¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero qué bien! Como siempre aquí estamos clasificando los pájaros para los primeros concursos Y aquí ya se va viendo los amarillos, amarillos nevados Llevamos dos en tres, mirad otro por aquí Llevamos clasificándolo poco, he tenido aquí la ayuda de mi gran amigo Miguel ¿Está por aquí o dónde está? Estamos mirando, ¿qué tenemos por ahí Miguel? Llevamos desde las 4 de la tarde son las 7, no las 8 menos 25 Y no hemos parado, ¿qué tenemos por aquí Miguel? Mira aquí que tenemos los amarillos, los amarillos intensos marfiles Aquí tenemos las filas aquí Aquí también otra fila, este amarillo intenso marfiles Lo que hemos clarificado, ahí están los amarillos intensos marfiles Está ahí clasificando ¿Aquí qué tenemos Miguel? Aquí aquí marfiles, aquí marfiles no intentos Marfiles y nevados Mirad Mirad Esta fila la hemos clarificado para que lo haga la gente Hemos clarificado nada más los amarillos, amarillos lo intentos marfiles No, los intentos no, los nevados al fila Aquí unos pocos, cae de todo, allí lo tenemos abierto Y otro poquito por aquí, que nos ha escapado de un arvino Mirad, aquí otros poquitos Los nevamos al filo por aquí Aquí tenemos toda la metralla Metralla, metralla es que ya no nos entra porque hay tanto paro que aburre Aquí tenemos los arvinos Aquí tenemos todo el que sea blanco o arvino Los arvinos Los mosaicos Algún rojito a la blanca Por aquí igual Aquí tenemos los nevados Aquí están ya los padres Los padres intensos Los rojos a la blanca intensos Y lo que es, lo de nevados de competición Lo tenemos por aquí Estos son los nevados de competición Lo que más o menos vamos teniendo Teniendo esto un poquito Y después vamos a hacer las clasificaciones Por aquí se ve Por aquí Los nevados Los amarillos A la blanca nevado Lo vemos Vamos a ir haciendo Este es más T Este es más T Esa es la izquierda Que no ha escapado Pero bueno Mira, mira que para el ato Para que intento para el fin Bueno, seguimos Por aquí otros pocos Por aquí otros pocos Prendeado Por aquí está todo Y no he llevado Unos pocos Mira Mucha calidad de pluma Esto Otro más grande Otro cabezón Y aquí tenemos Lo intenso Lo amarillo A la blanca Intenso ¿Vale? Que han salido más que elevado Ahí está Ahí está Qué bueno Qué bueno Ahí está Donde las he metido Me han metido Los intentos Los grandullones Mira ¿Vale? ¿Dónde están los intentos Los grandullones? Mira Aquí Que hay que detener la línea Pero déjame lo que va a quedar Como progenitor De ponerlo hasta aquí Pues lo tengo que meter Esto por aquí Mira que intento ¿Vale? La a la blanca Y todavía está sucio ¿Vale? Aquí está todo lleno Mira aquí Una pluma Increíble Bueno Poquito a poco La clasificación Que hemos clasificado La amarilla A la blanca Estos son Intensas Intensas ya De la hembra Decimos Mira Mira que me va ¿Vale? Estáis viendo Este estoy Madre mía Hay que preparar Aquí pinta de todo Más finito Menos finito Mucha calidad de pluma Menos calidad de pluma Y poquito a poco Haciendo los equipos Y aquí estamos Hemos sacado todo Estamos también Desmontando la pared Para empezar Con la construcción De las voladeras Porque esto Tiene que ser Mejor atrás de otra Mira Mira que me va Aquí estoy yo Que ahí vamos Que no paramos ¿Vale? Que no paramos Pues bueno señores Ya está Nos queda Tenemos de mañana Que ponerle Esto De todo Lo ves Están comiendo Tu pienso Entonces ya Pienso compacta Ya mismo va ahí Todo el pienso Completo Y clasificando Y empezaremos En breve Cuando se quede Aquello libre A meter todos los paros Con la cabina En la cabina no En lo que es La aula de concurso Y clasificando Cuando nos va gustando más Cuando nos va gustando menos Y aquí Un poquito De robo a la blanca Los machos Nevados Los nuevos Programitores Que están por aquí Y la hembra Y a tirar para adelante Y espero Que os guste el vídeo Como siempre ¿Vale? Pues muchísimas gracias Gracias por estar aquí Y hasta otro Los canarios Hasta otro Un saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego